Bienvenidos a un nuevo video de ¿Qué ver? Yo soy Diana Su y en esta ocasión les voy a hablar de Black Panther y por supuesto que de otros estrenos que hay este fin de semana en cines, en Netflix y en Amazon Prime Video. Seguramente ya han escuchado por ahí que Black Panther es la mejor película del universo cinematográfico de Marvel. Para mí eso es algo muy subjetivo, creo que cada quien tiene su favorita y todos opinamos diferente, pero lo que yo sí les puedo decir es que yo siento que es la película más auténtica, incluso una mejor palabra, la película más genuina del universo cinematográfico de Marvel. Cada aspecto se siente puro, remite a él mismo, se siente propio. Y por otro lado, así como la película te asombra y te maravilla con los efectos visuales que te presentan, también te maravilla y también te hace reflexionar con los temas que proponen y con las ideas que hay en la película. Y creo que esas dos partes están en el mismo nivel de grandeza. Dejando todo esto a un lado, lo que yo más disfruté de la película es al villano. Michael B. Jordan lo hace muy bien, su actuación es increíble, pero además la construcción del personaje que le hicieron, cómo empieza, a dónde llega, es súper emocionante. Te terminas encariñando con él. Me puse a reflexionar en esto y claro, es como cuando estás encariñado con los villanos de Disney, por ejemplo, o con Loki. Sí son villanos, pero los quieres, o sea, quieres saber más de ellos. Y creo que este personaje lo logra completamente y eso es un éxito. Para mí el villano se roba la película, pero también los personajes femeninos. Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, que ya las ubicarán mejor cuando vean la película. Con las escenas de acción que tienen, el vestuario que usan, la forma en que piensan, terminas amándolas. La película está llena de acción. Algunas son luchas entre dos personajes, en algunas hay muchos más, pero todas siempre se sienten épicas. Y además de que lo que estás viendo en pantalla te emociona, también lo que estás escuchando. Porque los ritmos que le metieron, los artistas que eligieron para conformar el soundtrack, el score que hicieron, es súper emocionante y todo el tiempo te hace bailar, la verdad. Como podrán haber escuchado, la película me encantó, pero sí hay una cosa que no me terminó de convencer y que quería contárselas. Es mi humilde opinión. Hay una parte en el principio cuando sale Chala, cuando sale Chadwick Boseman, que no le creía su actuación. Hay algo que no me dejó conectarme con él, pero bueno, es algo que ya me sucedió a mí. Fuera de eso, la verdad es que todo es extraordinario. Por último, sepan que hay dos escenas poscréditos, entonces quédense hasta el final, 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 final de la película. Esta semana también se estrena en cines Lady Bird. Y lo primero, primero, primero que les tengo que decir de la película es cómo se pronuncia el nombre de la protagonista. Sí me metí a internet, casi, casi le puse cómo se pronuncia el nombre de la actriz. Y ya encontré un video en donde está, es Saoirse Ronan. Y aquí les voy a dejar la prueba. ¿Saben a alguien más con ese nombre? Eh, no, personalmente, pero hay un poco de bebés que se llama Saoirse en los últimos años. Lady Bird es la ópera prima de Greta Gerwig. Y en pocas palabras, se trata de la relación madre-hija. De hecho, la película originalmente se iba a llamar Madres e Hijas. Yo tenía muchas ganas de ver esta película, además por las nominaciones que tiene al Oscar. Y había escuchado que está sobrevalorada, que está X, que es predecible, o que la película no sabe qué quiere ser. Si de repente es un drama, de repente es una comedia, de repente es la relación entre estos o la relación entre estos, o por dónde diablos va. A mí la verdad es que la película sí me gustó mucho, pero no me atrapó por el lado de la relación entre madre-hija. O sea, sí hay cosas que yo vi en pantalla que me han sucedido a mí y a mi mamá, pero no fue por ese lado, sino fue por la parte de... Creo que todos estamos llenos de recuerdos, de cosas chiquitas que nos pasaron, pero que nos marcaron de por vida para bien. Por ejemplo, haber ido a comer un helado con tu papá ese día, que es algo que viviste con él y que solo quieres agarrar el teléfono para decirle gracias por ese momento que viví contigo. Eso fue lo que a mí me marcó de la película. Al final, creo que independientemente de los temas con los que pudieras o no conectar, creo que vale la pena ir a ver Lady Bird simplemente por Cher Cher Ronan, por la actuación que ella da, es bellísima por dentro y por fuera y todo el tiempo está brillando. Me encanta. ¿Es una chupín? Lady Bird Todo el dinero del mundo, All the Money in the World, es el otro estreno que hay este fin de semana en cines. Es una película que está inspirada en sucesos reales y de lo que se trata es de la historia del secuestro de John Paul Getty III y el intento que hace su mamá para convencer al abuelo, que es multimillonario, a que pague el rescate. Para quienes no tengan ni la más remota idea de la polémica que hubo alrededor de esta película, Kevin Spacey la protagonizaba, pero después de que fue acusado de acoso, el director Ridley Scott decidió hacer reshoots y reemplazarlo con Christopher Plummer. Todo esto se hizo respetando la fecha de estreno que ya había, que faltaba un mes. Se grabaron todos estos cambios en ocho días y les costó más o menos 10 millones de dólares. Pasamos en los estrenos que hay en Netflix este fin de semana y el primero se ve increíble. Es la primera temporada de Everything Sucks. Les voy a poner un pedacito del tráiler para que vean por qué me emociona tanto. Me recordó mucho a esas listas de BuzzFeed como 20 cosas que vas a entender inmediatamente si eras un adolescente en los 90. Van a ser 10 episodios de más o menos media hora cada uno. También llega a Netflix este viernes la primera temporada de la serie documental Prima Escuadra Juventus, que es sobre la historia del club de fútbol italiano, sus superestrellas y las nuevas promesas de la Juve. Me adelanto un par de días porque el próximo martes llega a Netflix la primera temporada de las Crónicas de Frankenstein, que a mí me emociona mucho porque sale nada más y nada menos que Sean Ben, que es Boromir en El Señor de los Anillos. Esta serie británica está pensada como una reinvención de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y es un policía que descubre un cadáver hecho con partes del cuerpo de ocho niños desaparecidos y se propone encontrar al culpable. Por último, el siguiente lunes llega la película original de Netflix de Full Metal Alchemist, que quienes ya la vieron solo han dicho puras cosas malas. Entonces, como siempre ustedes, véanla y fórmese su propia opinión y ya me contarán qué les parece. Y para cerrar, a Amazon Prime Video va a llegar la primera temporada del César, que es esta serie biográfica sobre Julio César Chávez, que son 26 episodios y que se trata sobre su ascenso, su grandeza como boxeador y también su caída en el mundo del escándalo y las adicciones. Eso es todo por hoy. Cuando vayan a ver alguno de estos estrenos, por favor, déjenlos en los comentarios si les gustó, no les gustó y por qué. Yo soy Diana Su y nos vemos el próximo viernes con más estrenos. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.